La Cámara aprueba importante proyecto de ley de energía del Partido Republicano para contrarrestar la agenda de Biden. Bienvenidos a las noticias de última hora en nuestro canal de YouTube. En una votación histórica, la Cámara de Representantes ha aprobado un importante proyecto de ley de energía del Partido Republicano, destinado a contrarrestar la agenda energética del presidente Joe Biden y aumentar la producción nacional. Con una votación mayoritariamente siguiendo líneas partidistas, los legisladores votaron 225 a 204 el jueves para aprobar la HR1, la Ley de Costos de Energía Más Bajos. Este proyecto de ley representa una respuesta clara del Partido Republicano a las políticas energéticas del presidente Biden, que han sido criticadas por muchos republicanos como un intento de reducir la producción nacional y aumentar la dependencia de fuentes de energía extranjeras. Aunque este proyecto de ley no se convertirá en ley debido a la oposición del Senado controlado por los demócratas y la promesa del presidente Biden de vetarlo, es un movimiento importante para los republicanos. Les permite enviar mensajes claros durante la campaña electoral y establecer una base para negociaciones futuras sobre intereses compartidos, como permisos de reacondicionamiento para proyectos de infraestructura energética. La legislación contiene disposiciones destinadas a simplificar y acelerar el proceso de permisos federales en virtud de la Ley de Política Ambiental Nacional, la ley ambiental fundamental que muchos dicen que hace que sea demasiado difícil aprobar y construir proyectos. La HR1 aceleraría el proceso de obtención de permisos federales para la extracción y producción de minerales críticos, un paso considerado esencial para reorientar la producción de baterías de vehículos eléctricos y construir cadenas de suministro de energía limpia, e incluye varias disposiciones destinadas a impulsar la producción nacional de petróleo y gas y las exportaciones de gas natural licuado. Los líderes republicanos han celebrado la aprobación de la HR1 como una victoria para la energía nacional y la creación de empleos. Argumentan que las políticas energéticas del presidente Biden amenazan la seguridad energética de la nación y aumentan los costos para los consumidores y las empresas. Mientras tanto, los demócratas han criticado el proyecto de ley como una medida regresiva que favorece a las grandes corporaciones energéticas a expensas del medio ambiente y la salud pública. Sostienen que las políticas energéticas del presidente Biden están destinadas a proteger el planeta y mejorar la calidad de vida de los estadounidenses. Aunque la HR1 no se convertirá en ley, su aprobación marca una clara división en las políticas energéticas de los dos partidos principales. Continuaremos siguiendo esta historia a medida que se desarrolla y proporcionaremos actualizaciones en nuestro canal de YouTube. Gracias por sintonizarnos. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.